A mí no me la tienen que contar. Cuando no te dejan tener un trabajo estable, cuando no te garantizan ningún tipo de derecho, te precarizan la vida. No a los despidos. Pase a planta de todos con un salario que cubra la canasta familiar. Para fortalecer la lucha por tu futuro, danos tu voto. ¡Gracias!